Música Docentes pertenecientes a la institución educativa Camilo Torre Restrepo participaron en el cuarto festival de danzas magistrales con un baile folclórico en donde gracias a sus talentos y puestas en escena ganaron el primer puesto de este festival De representar a la institución y participar en el concurso y hacer las cosas bien Dedicamos tiempo, sacrificio, dedicación, creatividad, la iniciativa de la profe Irene que fue quien participó con el montaje La profe Laura Sibaja también y todo el grupo de maestros que nos comprometimos a ensayar y a sacar adelante este concurso Un torbellino y un bambuco unidos los dos en una sola muestra, Viva Santander se lleva por nombre Y con eso pues participamos, concursamos y obtuvimos el primer lugar y vamos a representar a Barranca Bermeja en el zonal en Bucaramanga la próxima semana el día 23 Ahora estos docentes después de su participación en el festival magistral viajarán a la ciudad de Bucaramanga el día 23 de agosto A concursar con otros docentes y dar a conocer el talento con el que cuentan los barranqueños Y el magisterio pues por ser docentes no podemos estar ajenos a esa realidad Nosotros participamos como institución educativa con una puesta en escena maravillosa Ojalá todas las personas hubiesen podido asistir y observar que nosotros los docentes velamos por esa tradición Y por guardar nuestra identidad cultural y que la gente vea más allá que el maestro de aula ese docente serio O ese docente que solamente se dedica a educar a su hijo Sino como una persona, como aquel ser humano que siente y que también participa y que se alegra con todos estos eventos Como maestros de la CDC Mi Granjita esperan representar a Barranca Bermeja por medio del baile folclórico En esta parte de la región del Magdalena Medio, Bucaramanga ¡Gracias!